Y hazlo donde quiera que te encuentres Que Diosito te bendiga mi padre Y es la imperial de Oaxaca Se acabó mi atada, ya no pudo más Y era demasiado, se veía cansado de tanto luchar Lamentablemente ya no hay marcha atrás No hay nada que hacer ni deberás Que duele saber que te vas Que no volverás Se enfermó el viejón y se complicó Se aferró a la vida y pasaron los días y no la libró Ya no tuvo fuerzas, se desvaneció No nos dijo nada, solo abrió sus alas y se fue con Dios Ya no hay más dolor Que te vaya bien, mi querido viejo Estamos muy tristes y será imposible no echarte de menos Sabes que por siempre te recordaremos Porque siempre fuiste un ejemplo a seguir nuestro gran maestro Que seas muy feliz Que seas muy feliz, se llegó la hora Te voy a encargar si no es mucho pedir Que nos eches porras Así es esta vida, así son las cosas Que Dios te bendiga, mi querido viejo Se enfermó el viejón y se complicó Se aferró a la vida y pasaron los días y no la libró Ya no tuvo fuerzas, se desvaneció No nos dijo nada, solo abrió sus alas y se fue con Dios Ya no hay más dolor Que te vaya bien, mi querido viejo Estamos muy tristes y será imposible no echarte de menos Sabes que por siempre te recordaremos Porque siempre fuiste un ejemplo a seguir nuestro gran maestro Que seas muy feliz, se llegó la hora Te voy a encargar si no es mucho pedir Que nos eches porras Así es esta vida, así son las cosas Que Dios te bendiga, mi querido viejo ¿Dónde estés ahora? ¡Ah!